Les voy a enseñar a hacer un Chicken Bake como el de Costco. Quédense en el video para la receta. Seamos honestos, de lo mejor que ven de Costco en su área de comida es el Chicken Bake. Y por eso se me ocurrió hacerlo pero pues keto. Entonces lo primero que vamos a hacer es con unas pechugas de pollo, primero cortarlas en tiras. Realmente no tienen que ser muy delgadas y tampoco muy gruesas. Porque después lo que vamos a hacer es cortarlas de forma que hagamos unos cubos no muy pequeños. Tienen que ser de tamaño mediano para que la cocción sea en sartén y luego termine en el horno. Más o menos tienen que quedar de este tamaño, o sea como así, miren. No muy grandes, no muy chicos, de este tamaño están perfectísimos. Y ya de ahí pasamos al siguiente paso. Ya teniendo todo en un bowl vamos a empezar por agregarle un poquito de pimienta. Luego le vamos a poner su ajo en polvo. Tiene que haber sabor aquí. Vamos a agregarle también pimienta de cayena para un toque picocito. Y muy importante, comino. El comino va a dar un toque espectacular. Su sal y de ahí vamos a mezclar. Parece mucha pero no, es el efecto de la cámara. Fue una pizca. Y de ahí vamos a mezclar muy bien hasta integrar todos los sabores. Y de ahí nos vamos directo al sartén. Aquí ya tengo listo mi sartén y lo único que voy a hacer es agregarle un poco de aceite. Esperar a que esté un poco caliente y ya de ahí lo único que voy a hacer es agregar mi pollo ya sazonado y todo. Y de primera instancia ahí simplemente lo voy a dejar a que se empiece a cocinar. ¿Ok? Que se junten los sabores, que se conozcan y que empiece la cocción del pollo. Recuerden que es muy importante que el pollo esté bien cocinado. Pero ojo, yo no lo quiero seco porque mucha gente confunde eso. Confunde el cocinar bien el pollo con dejarlo todo seco. Y este no es el caso. De hecho ni se preocupen tanto en que quede bien cocido o no. Recuerden que al final vamos a meterlo al horno y ahí va a tener una cocción extra. Los ingredientes que yo usé para sazonar pues son meramente a mi gusto. No sé realmente cuáles son los que tengan la receta del Chicken Bake. Pero creo que estos son los que le van a dar ese toque perfecto. Lo que sí sé que tiene la receta del Chicken Bake es un aderezo César. En este caso yo usé un aderezo Ranch. Pero pueden usar ustedes el aderezo que quieran. Y simplemente vamos a mezclar con nuestro pollo para proceder a armar nuestro Chicken Bake. Para armar nuestro Chicken Bake aquí tengo la masa lista. Pero ojo, de esta masa solo voy a usar la mitad y la mitad la voy a dejar para otra receta. Van a ver que va a estar también muy buena. La masa es la misma masa de los Pizza Bites. Entonces aquí arriba les dejo el link para que vean cuál es. Ya porcionada mi masa, lo único que voy a hacer sobre un papel estrella o papel encerado pues es con un rodillo extenderla para que de ahí podamos hacer nuestro Chicken Bake. No se preocupen por la forma que tome. Lo único que tienen que cuidar es el grosor. Esa parte sí tienen que detallarla un poquito para que quede toda del mismo grosor. Y ahora sí, vamos a empezar a armar nuestro Chicken Bake. Vamos a poner primero una capa de queso. Eso sí es súper básico del Chicken Bake, el queso. Y después vamos a ponerle un poquito de pollo. Otro poquito de pollo. Que quede bien armado. O sea, no escatimen en el pollo. No lo estamos vendiendo, es para nosotros. Y sí, otro poquito de pollo. Y después vamos a agregarle otra capita de queso. Yo usé una mezcla de quesos de, me parece, Monterrey Jack, cheddar y un poco de mozzarella. Pero pues ustedes pueden usar cualquier queso que sea derretible, no hay ningún problema. Y después vamos a proceder a armar nuestro Chicken Bake, a darle forma. Ahora sí que a envolverlo. Y esta es la forma en la que lo vamos a envolver. Primero de los lados y luego empezamos a hacer el taquito. Tal cual como si fuera un burrito. De ahí lo vamos a compactar. Eso es importante. Compáctelo lo más que puedan. Lo hacemos un rollito. Y vean nomás, ya está listo. Procedemos a colocar nuestro Chicken Bake en una charola. Y de ahí, obviamente, le vamos a poner queso encima. Yo usé queso parmesano. Llevamos al horno y ahí lo vamos a dejar aproximadamente 15 minutos. Salieron del horno. No quedó tan redondo porque pues la masa no se sostiene tanto. O sea, no se puede sostener por los ingredientes que tiene. Y no tuve la forma que esperaba. Pero, en cuanto al sabor, está muy bueno. Entonces, vamos a probarlo. Aquí está. A ver si alcanzan a ver. Ahí está el pollito. El queso. Todo, 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 todo. Y la verdad es que está muy bueno. El pollo está buenísimo. Y le vamos a poner un poquito de ketchup. Y vamos a ver qué tal está. En cuanto a la forma, pues la voy a intentar mejorar. No fue la mejor. Parece más calzone. Pero, en cuanto al sabor, está muy, muy bueno. Deberían intentarlo allí en casa. Si este video les gustó, pues ya saben. Regálenme un like. Suscríbanse. Yo soy Bronti. Nos vemos en el próximo video. A ver qué otra receta saco. Bye.